Lo que está viendo en estos momentos son fuertes imágenes de la explosión que hubo en el puerto de Beirún que dejó daños generalizados además de centenares de víctimas según un informe pre-mineral del Ministerio de Salud. Varios videos publicados en internet muestran una inmensa nube con forma de hongo y como edificios son prácticamente destruidos por la onda expansiva en varias zonas de la ciudad. En un informe a medios, el Ministerio de Salud, Hamad Hassam, informó que habían centenares de víctimas y de daños generalizados. La Cruz Roja, Libanesa, hizo un llamado de donación de sangre. Esa es la información con la que se cuenta de BBC Mundo y otros medios de noticias. Isabelense TV estará informando más adelante.